Esta es nuestra portada del día en la revista Light. Un hombre fue rescatado en Sierra La Milla tras caerse por un barranco al intentar hacer fotos a los parapentistas. Mijar es en la actualidad el municipio con más porcentaje de población extranjera. Tiene un 47% de ciudadanos que no han nacido en España. Mijar hay de todo, playas, patrimonio, buen ambiente, en definitiva, cesta de lujo. Cabo de Gata, San José, las playas, sí, lo recomiendo todo. Lo que más me gusta es la gastronomía, que se come de lujo. Se abrió en la cañada el Museo de la Casa de Antonio de Torres, lugar donde se construyó la primera guitarra española de la historia. Todo el mundo de la gente afeccionado a la guitarra, este sitio es un sitio emblemático y que ahora lo abramos al público y que se haya recreado este taller que gracias a la familia de Juan Francisco hemos podido reconstituir, va a darle una fuerza y una potencia muchísimo más grande. Estoy seguro que va a venir gente de todo el mundo a visitar esto y a ver si conseguimos que también los almerienses vengan a ello. Endesa debe pagar una indemnización de 8.4 millones de euros a la Junta de Andalucía por un incendio forestal en 2014 en la Sierra de Gado. Una decena de familias almerienses han disfrutado este fin de semana de la actividad de experiencia Conoce tu desierto, que los ha traído hasta tabernas. Recuerda, si quieres saber más sobre esta información, entra en www.revistalight.com